La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una reunión por espacio de casi una hora con su par de Brasil, Dilma Rousseff, en el marco de la reunión de jefes de Estado del Grupo de los 20, que se desarrolla en la ciudad mexicana de Los Cabos. Pese a estar fuera de agenda, la cercanía entre ambas mandatarias permitió que el encuentro se concrete a las 13 y 40 horas de Argentina, y forma parte de una de las tres reuniones bilaterales que Cristina mantendrá en las próximas horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el de Francia, François Hollande. Gracias.